Se da la partida de la novena del programa. Queda en el último lugar a tres cuerpos Gran Tori. Va saliendo Avanti por el centro a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Canelo. Sigue avanzando Canelo, va igualando y va dominando. Va sacando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar va quedando Lager. En el tercer puesto pasando por fuera Modric. A su costado lo viene haciendo Fedder. A continuación Sortilegio. Ha caído el jinete de Candombe, el número 7. Así van recorriendo los primeros 400 metros. Alcanza Modric por fuera y quedó en la punta. Un pescuezo de ventaja en el segundo lugar se viene ubicando Canelo. Tercero en la baranda Sortilegio. Cuarto Lager. En el quinto lugar Fedder. Luego Avanti. A cuerpo y medio enemigo mío. Luego lo viene haciendo A por ello. A continuación Gran Tori. Se acercan a la altura de los últimos 700. Modric en punta. Lleva cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando Lager. Tercero Canelo. En el cuarto lugar mejorando por el lado de afuera enemigo mío. Luego Sortilegio. Recta final. Apareció Modric en punta. Modric lleva un cuerpo de ventaja. Lager en el segundo lugar. Abierto comienza a descontar enemigo mío. Luego Sortilegio. En los últimos 250. Modric en punta. Medio cuerpo de ventaja. Ataca por el centro Lager. Y muy abierto enemigo mío. En los últimos 120. Sigue bajando enemigo mío por fuera. Enemigo mío alcanza y domina y pasó de largo. Enemigo mío dos cuerpos y llegaron. El segundo lugar para Modric. Tercero Lager. Cuarto finaliza Gran Tori. A continuación Algarero. Canelo. Más atrás Federer. A por ello. Gana la novena del programa. El número 5. Enemigo mío. Con la monta de Mariano Arenas.